Hoy vamos a preparar... Bueno, mañana vamos a preparar frijoles, porque lo suyo es dejar la alubia roja, como llamamos aquí, en agua durante 24 horas. Pasado un día, la pondremos a fuego medio, después de haberle cambiado el agua, evidentemente, la pondremos con una cebolla entera. Y las dejaremos cocer por alrededor de dos horas, así que están con un puñado de sal, y no nos preocuparemos mucho más de ellas. Si sería conveniente, aproximadamente a la hora y media, echarle un ojo para ver cómo están. Pasado ese par de horas, se pondrá el agua oscura y nos reservaremos un poco de agua de la cocción y unos cuantos. En una sartén, añadiremos dos dientes de ajo cortados en lámina, media cebolla, una cebolla entera cortada en trozos. Y la pondremos blandita, a fuego bajo. Esto tardaremos unos 20 minutos alrededor. Echaremos una bolita de pimienta negra, una guindilla o dos, depende del picante que te guste. Y añadiremos los frijoles que habíamos separado previamente. Y los dejaremos a fuego lento durante 20 minutos aproximadamente. Y añadiremos después el agua. Después el agua de la cocción, hasta que toda esta se evapore. Y se vaya quedando con una especie como de crema. Realmente se podría comer así, aunque a mí ahora me gusta preparar con ello la salsa. Mientras más concentrado esté, mejor trituraremos. Hasta que quede muy finito, lo procesaremos, depende de como lo llaméis. Yo, como tengo un tercer brazo, también lo podría hacer con una procesadora o licuadora. El caso es que quede lo más finito que pueda. Una cremita del tono rosadito, entre morado y rosadito. Y a ella le añadiremos unos pocos de los que habíamos separado antes para hacer esta cremita. Podemos utilizar, comer tal cual, utilizar con nacho para preparados para cualquier tipo de receta mexicana que tengamos. Incluso comerlo así como plato o acompañamiento a un filete o carne o acompañante. Gracias por ver el vídeo, suscríbete, dale a like, un besazo y hasta la próxima receta.